En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cientos de familias morelianas se congregaron en la sexta edición de la Feria del Mole en Santa María de Guido, Tenencia de Morelia. Tradición que convoca a propios y extraños en torno a un platillo único y siempre renovado según las manos que lo preparan. Desde ayer ha habido afluencia, han estado vendiendo bien. Yesenia Córdoba Delgado, jefa de tenencia de Santa María de Guido, señaló que la presencia de visitantes y consumidores ha sido constante desde el pasado miércoles. El día de ayer sí hubo bastantita afluencia. ¿Cuántos podemos cuantificar? Los de unos 7.000, yo creo más. Sin embargo, cocineras participantes en la Feria del Mole se quejaron de las ventas que van a la baja en comparación con anteriores ediciones. Pues ahorita, pues ahí, está lentito, a ver, al ratito. ¿Y en general? Ahorita, para nosotros este día es bueno, nomás que hoy está un poquito flojito. ¿Pero el año más? Pues ahí, sí, más o menos, sale. ¿Y sus ventas allá en 10? Córdoba Delgado precisó que además de la degustación y comercialización de mole, se tienen actividades que incluyen bailes, jaripeos y juegos mecánicos y reportan saldo blanco. El ayuntamiento nos ha apoyado bastante con aseo público, con todo lo que hemos requerido, nos han apoyado, tránsito también. Más de 25 variedades de mole preparados por igual número de cocineras de Santa María de Guido, Nieves y Capula conformaron el principal atractivo de la sexta Feria del Mole. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV.